Muy buenas tardes, son las 2 menos 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ministro de Sanidad, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, voy a hacer, como es habitual en mis comparecencias, una valoración de los datos y quiero empezar por mostrar las condolencias propias y del Gobierno a los familiares y allegados de las 325 personas que han fallecido en las últimas 24 horas. Expresadas estas condolencias, quiero poner tres parámetros en valor respecto a los datos que hemos conocido esta mañana y a los de las últimas semanas que hemos ido conociendo. Primero, insistir en que cuando el Gobierno decretó el estado de alarma, el 14 de marzo, había unos crecimientos de índice de nuevos contagiados del 35%, superiores al 35%. Hoy el índice de incremento de contagiados es del 1%. Quiero recordar que el objetivo que tenemos fijado para esta semana es tener índices de crecimiento de contagiados de en torno al 1%. Por tanto, estamos en la senda de cumplir el objetivo que nos hemos fijado para esta semana. Segundo parámetro que quiero poner en valor es la cifra de recuperados. Los recuperados de las últimas 24 horas ascienden a 6.399 personas. Es una cifra espectacular. Es la más alta desde el 8 de abril. En el 8 de abril tuvimos 4.807 personas que se habían recuperado de la enfermedad. Hoy, insisto, son 6.399. Casi triplica el número de nuevos contagiados que ascienden en las últimas 24 horas a 2.144. Insisto, es una cifra espectacular, muy alta. Y ello es así debido al Sistema Nacional de Salud que tenemos los españoles y al esfuerzo enorme que quiero agradecer una vez más al conjunto de los profesionales sanitarios que trabajan para recuperar cada día un número muy importante de personas contagiadas. Y el tercer parámetro, aspecto que quería poner en valor y quería destacar en relación a la valoración de los datos es el hecho de que hemos superado el pico, estamos doblegando la curva y justamente la mejor manera de visualizar el punto en el que nos encontramos es poner en valor que más del 50% de las personas que se han contagiado en nuestro país por coronavirus insisto, más del 50% ya se han recuperado en España. Hemos alcanzado el pico, estamos doblegando la curva y esto se ve en que más del 50% de las personas que se contagiaron hoy ya están recuperadas gracias al magnífico Sistema Nacional de Salud que tenemos los españoles y al esfuerzo de los profesionales sanitarios en su conjunto que queremos agradecer. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes es hacer referencia al momento en que nos encontramos y al contexto en el que estamos estos días. Como saben ya todos los españoles, el COVID-19, el coronavirus no es un problema de España es una epidemia que es global, por eso es una pandemia, por eso la OMS lo calificó de pandemia en su momento y es una pandemia que afecta a las cinco grandes economías occidentales a los países con mayor tráfico de personas, a Estados Unidos, a Francia, a Italia, al Reino Unido y a nuestro país, España. Eso es conveniente que no lo perdamos de vista, no es un problema español, es un problema global por eso es una pandemia y afecta a los cinco grandes países, economías con mayor tráfico de personas. En segundo lugar, nosotros hemos superado ya la primera etapa gracias a las medidas o como consecuencia de las medidas que adoptó el Gobierno de España, por eso tenemos más curados que infectados. Y ahora afrontamos, superada esta primera etapa de alcanzar el pico y doblegar la curva, cosa que pone de manifiesto el número superior de curados al de nuevos contagiados. Ahora estamos, afrontamos la segunda etapa, la etapa de la desescalada, de la transición hacia la nueva normalidad en base al plan que ayer les comunicó a todos ustedes el presidente del Gobierno. Y esta desescalada, este plan de transición a la nueva normalidad, se asienta en tres pilares fundamentales. El primero es el control de la enfermedad, el control, mecanismos de control que hemos de tener. Hay unas fases, cuatro fases, con unas reglas comunes para todo el mundo y hay unos marcadores que forman parte de un panel integral que nos irán indicando si podemos ir avanzando de fase. El plan de transición es un plan gradual, asimétrico y coordinado, por eso hay unos mecanismos de control para que se haga este proceso de transición de una forma coordinada. No habrá una carrera en España para la desescalada. Entramos juntos en esta enfermedad, en esta crisis y saldremos los españoles juntos de ella. Quiero recordarles que hay cuatro fases, una fase cero con unas medidas de alivio, la primera de las cuales ya está en vigor, permite paseos en determinadas condiciones a los niños. Otras medidas de alivio a las que luego me referiré, una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Y acabamos en una nueva normalidad. Cada fase tiene una temporalidad de 14 días, periodo de incubación de la enfermedad, pasados los cuales, en base a los marcadores, se decide si se progresa de fase o no. Habrá órdenes asociadas a cada una de estas fases, en que se indicarán de forma dialogada, de forma coordinada con las distintas escuelas autoras, se indicará si se procede o no este cambio de fase. La unidad territorial de referencia es la provincia o la isla. Estamos abiertos a otras propuestas o consideraciones que nos puedan hacer las distintas comunidades autónomas. El Gobierno de España insiste en que este proceso de desescalada tiene que hacerse de forma coordinada. Y nos ha ido bien a trabajar de forma coordinada, nos ha ayudado a este control y a esta coordinación el hecho de que el Gobierno de España siempre ha basado sus decisiones en el criterio de los técnicos, de los expertos, en definitiva, de la ciencia, que es la que nos tiene que proporcionar las evidencias que se conozcan para indicarnos el mejor camino de derrotar al virus. Si decía que el primer pilar de esta desescalada va a ser el control, el segundo va a ser la prudencia y la precaución. No hemos, y así lo tenemos que decir con claridad y con humildad, no hemos superado la enfermedad en nuestro país. El virus sigue entre nosotros. El Gobierno ha dado en este plan de desescalada un marco de referencia, ha dado fechas concretas. El 2 de mayo tendremos una orden que indicará en qué condiciones pueden salir a pasear y hacer actividad física los ciudadanos. El 4 de mayo habrá otra orden que indicará en qué condiciones pueden abrirse los determinados comercios minoristas y hacerse otras actividades. El día 11 de mayo, aquellos territorios que estén en condiciones podrán pasar a la fase número 1, siempre a través de órdenes que indicarán las condiciones precisas en que esto se puede producir y con un criterio de prudencia y de precaución. El plan de transición que ayer dio a conocer el presidente del Gobierno ofrece a los ciudadanos una visión optimista de entre seis y ocho semanas para alcanzar esta nueva normalidad, pero es un plan también que permite, si las cosas no van por el camino que tienen que ir, tomarnos el tiempo que sea necesario para hacer las cosas, indico, con prudencia y con precaución. Control, prudencia y precaución y un tercer pilar, que es el de la unidad. Nuestro adversario es el coronavirus, el COVID-19, y la única manera de derrotarlo a este coronavirus, que no entiende de lindes administrativas, que no entiende de territorios, que tampoco entiende de ideologías, que tenemos que derrotarlo con aquellos consejos que nos dé la ciencia, a través de los expertos, de los técnicos, de los epidemiólogos, de los profesionales sanitarios, la única forma de derrotarlo, digo, es a través de la unidad. La unidad a veces es costosa, pero el Gobierno la ha estado buscando y la va a seguir buscando. Por eso, el Gobierno no va a entrar en ningún tipo de reproche, con ningún tipo, ni de administración, ni de fuerza política, ni de grupo de cualquier tipo, sino que el Gobierno va a seguir empeñado en construir esa imprescindible unidad, en buscar esa unidad para derrotar al coronavirus. Y ahora, en esta fase de desescalada, la unidad es más importante que nunca. Entramos juntos en esto y saldremos juntos en esto. Gracias a estos tres pilares, el control, la prudencia y la precaución, y la unidad, tres pilares, tres rasgos que el presidente del Gobierno puso de manifiesto desde el primer momento, gracias a estos tres pilares que el presidente del Gobierno puso de manifiesto desde el primer momento, el decreto de estado de alarma, decretado el 14 de marzo, ha funcionado. Y por eso hoy podemos decir que estamos ya preparados, en unos días, para empezar esta fase de desescalada. Finalmente, y en tercer lugar, quería compartir con ustedes, quería anunciarles, que esta tarde tengo la decimocuarta reunión con los consejeros autonómicos, es decir, la cuarta reunión desde el inicio del decreto de alarma, para valorar la situación, para... Ayer ya tuve ocasión de explicarles, junto con la vicepresidenta cuarta, los detalles fundamentales del plan de transición a la nueva normalidad. Hoy vamos a seguir trabajando en esto. El Ministerio de Sanidad va a dictar varias órdenes. Estamos trabajando en cuatro órdenes en concreto, y vamos a dar a conocer los próximos días. Una primera orden procedimental, que se fijará en las condiciones de los indicadores y los procedimientos a seguir para ir decretando los distintos etapas para cada territorio. Una segunda orden que fijará las condiciones para que el 2 de mayo y el próximo viernes puedan salir a pasear las personas, los ciudadanos, y hacer actividad física. Esta orden la vamos a dar a conocer mañana, una vez hayamos visto las cifras de evolución de la pandemia. Estamos trabajando también en otra orden para el 4 de mayo, para poner en marcha aquellas otras cuestiones previstas en la fase cero, y finalmente también para indicar qué islas de nuestro territorio y en qué condiciones pueden pasar, si se dan las circunstancias, a la fase 1. En los próximos días, en las próximas horas, daremos a conocer estas órdenes para que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de en qué condiciones se pueden producir estas actividades. Dicho esto, le cedo la palabra al ministro del Interior. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría sumarme a las condolencias a las familias de todos los fallecidos como consecuencia del coronavirus. Y me gustaría también mostrar la solidaridad con todos vosotros, con todas vosotras, que estáis en estos momentos haciendo frente al COVID-19 y que estoy convencido que en breve saldréis adelante. Ayer, y como decía el ministro de Sanidad, el presidente del Gobierno os adelantó, les adelantó un plan de transición que debe de conducirnos a todos a una nueva normalidad, a una normalidad distinta en todas nuestras vidas. Las duras medidas que han tenido que ser adoptadas y que han podido conllevar o determinar que el número, las estadísticas, los datos de contagiados, las tristes datos de fallecidos, sobre todo, hayan mejorado, han permitido o permiten poder abordar esta nueva etapa. Y esto, me habéis escuchado en distintas ocasiones, indicar que ha sido debido a vuestro esfuerzo, al esfuerzo del conjunto de la sociedad que hemos modificado todos nuestros hábitos, los hábitos de trabajo, de vida, de educación, niños, adolescentes, el ocio, todo se ha visto alterado y modificado, pero hemos sido capaces. Sin ese esfuerzo, evidentemente, hubiera sido difícil que llegásemos a este momento y que pudiéramos abordar esta ruta, una nueva ruta de salida de esta compleja crisis. Nadie, como también hemos dicho en distintas ocasiones y como nos lo repetimos en las conversaciones que mantenemos todos nosotros, no hubiéramos imaginado ni mucho menos. Pero no debemos engañarnos, también es cierto. Va a ser una etapa difícil que nos va a exigir todavía un enorme sacrificio que podemos ver la salida, pero no podemos obviar el sacrificio que todavía vamos a tener que entregar. Una determinación titánica cada vez, incluso más disciplina, porque cuando parece que las épocas o las fases de desescalamiento, como refería el ministro de Sanidad, pueden aliviarnos, esas etapas no confundamos, muchas veces exigen más disciplina, incluso que la que hemos mantenido cuando las medidas eran más absolutas. En esa nueva época, en esta nueva etapa, vamos a seguir trabajando las fuerzas y cuerpos de seguridad, todas las fuerzas del Estado, autonómicas, locales, todas van a seguir trabajando para garantizar, para ayudar y para, evidentemente, cooperar con la sociedad, para permitir que se presten los servicios esenciales para evitar la insolidaridad de los que incumplen la normativa y que atentan a la salud pública de todos nosotros. Permitidme un dato optimista. El pasado domingo se puso en marcha un mecanismo de alivio en este confinamiento, al que han estado sometidos desde el pasado 14 de marzo nuestros menores de 14 años. De nuevo, presenciamos una respuesta admirable por parte de la ciudadanía, ante la que las fuerzas y cuerpos, como ya dije otro día, mantuvieron una actitud flexible. Estaban, evidentemente, los niños, los adolescentes, que habían estado más de 40 días confinados. Y, por un lado, y ante esa novedad, ante esa novedad que implicaba un alivio, un alivio que, como también ha dicho el ministro de Sanidad, se irá desarrollando en distintas posibilidades y vertientes durante los próximos días, exigía una labor pedagógica, una labor necesariamente de trasladar y transmitir cómo debíamos todos comportarnos. Pero, evidentemente, esa flexibilidad no estuvo en modo alguno reñida con la necesidad también de, en los casos de entidad suficiente y, vuelvo a decir, atentatorios de la salud pública de todos nosotros, interponer las correspondientes denuncias. Mirar, hoy estaba en el Congreso y un diputado dentro del control del Gobierno me preguntaba si no consideraba desproporcionado el que al día de hoy hubiera 800.000 denuncias ante actos de haber vulnerado o, supuestamente, mejor dicho, violentado el artículo 7, todo lo relacionado con la movilidad. Y yo he pensado, los agentes de la autoridad, las fuerzas y cuerpos, cuando interponen una denuncia, primero están aplicando parámetros de proporcionalidad, necesidad y idoneidad. Acabo de hablar de la flexibilidad el pasado día y la labor pedagógica el domingo pasado. Pero es que, aparte, actúan por todos nosotros, como hacen siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y, en este caso, actúan contra los insolidarios. Se podrán dar los datos, pero cuando se habla de 800.000, no son 800.000 ciudadanos, porque ahí hay mucha reincidencia, es decir, mucho ciudadano que reitera ese comportamiento incívico. Por eso, siempre decimos y referimos que toda la sociedad española, en su inmensa mayoría, está siendo solidaria. Tenemos motivos suficientes para confiar, por lo tanto, que el comportamiento de la ciudadanía nos va a poder permitir, nos va a permitir recorrer estas fases, estas fases de desescalamiento de una forma tranquila y alcanzar el objetivo que deseamos, esa nueva normalidad que he escuchado que hay gente que le gusta el término, como todo. Una nueva normalidad vamos a tener que adaptar, evidentemente, y hay que ser conscientes de ellos, nuestra vida a una nueva realidad. En ese proceso, la ciudadanía, y como he dicho, contará siempre con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y adaptaremos nuestros despliegues, adaptaremos nuestros dispositivos al plan que ya ha sido diseñado, aprobado por el gobierno, el plan de desescalamiento y que el ministro de Sanidad tendrá una labor importante a través también del comité de desescalamiento y podrá ir definiendo los pasos a dar. Y las fuerzas y cuerpos se van a adaptar a esas circunstancias para, evidentemente, tener esa labor de control de la movilidad importante para que todos podamos seguir avanzando y de garantizar, evidentemente, también el suministro y los servicios públicos. Por supuesto, mantenemos nuestro esfuerzo en dotar porque les exigimos mucho a las fuerzas y cuerpos de seguridad, policías autonómicas y locales incluidas, y hay que dotarles, como lo hemos hecho desde el principio, de todos los medios necesarios para garantizar su seguridad. Al día de hoy hemos repartido más de siete millones y medio de mascarellas quirúrgicas FFP2 y FFP3 y también más de un millón setecientos mil guantes. Pero lo más importante es que hemos garantizado el abastecimiento regular de los equipos de protección personal de nuestras fuerzas y cuerpos, de nuestros hombres y mujeres. Nunca quiero dejar de lado un ámbito que muchas veces nos es olvidado, pero con los que cada vez vamos a tener o hemos tenido más solidaridad y me refiero por el hecho de nuestro confinamiento a las prisiones. Bien, quiero destacar como la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha trasladado y en coordinación con el Ministerio de Sanidad al que quiero agradecer ese trabajo esencial de coordinación en este ámbito que siempre he dicho que es mucho más difícil cuando partimos ya de un confinamiento reduplicar ese confinamiento como la cooperación con el Ministerio de Sanidad para proteger a los internos y a los funcionarios de la propagación del COVID-19. Consecuencia de esta cooperación y coordinación se suspendieron las comunicaciones, los permisos de salidas programadas que siempre he dicho es mucho más importante para los internos porque es un único punto de relación con el exterior. Bueno, pues a pesar de la dureza de esas decisiones sobre todo expresamente en el ámbito penitenciario como he dicho siempre la mayoría de los internos asumió esa limitación con toda la solidaridad hacia el conjunto de la sociedad, hacia el conjunto de todos nosotros. Y en ese sentido quiero también dar un agradecimiento expreso al conjunto de funcionarios de prisiones que siempre lo hago, que han hecho una labor pedagógica, esa labor pedagógica de la que siempre hablamos y que es tan precisa y que habrá que trasladar la necesidad que estamos en una nueva situación, en una nueva realidad y tendremos que oír y seguir dos conceptos importantes, autoprotección y corresponsabilidad para poder pasar pronto de estos términos. Bueno, quiero decir que esta labor pedagógica, este trabajo importante ha conllevado en prisión con evidentemente es una circunstancia especial, específica, a que el número de infecciones se haya reducido respecto al nivel nacional en cuatro veces. Voy terminando. No sin antes recordar que uno de los factores determinantes de la eficacia de las medidas adoptadas contra la pandemia del COVID-19 es la reducción del índice de movilidad ciudadana. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Para hacer frente al virus la movilidad ciudadana, su reducción ha sido y es determinante. Debemos de tener presente, por lo tanto, que el estado de alarma, y esto es importante y lo dice siempre el ministro de Sanidad, sigue en vigor y, por tanto, las limitaciones a los desplazamientos incluidas en el artículo 7 del Real Decreto, siguen en vigor. Para la Dirección General de Tráfico, y esto es importante, y la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, a la que siempre digo que le vemos todos los días cuando circulamos, cuando transitamos por nuestras carreteras y que nos sirve, por así decirlo, de seguridad, nos da y nos implica mayor seguridad. La agrupación de tráfico, el reto para ellos está en mantener durante las próximas fases una reducción del tráfico rodado acorde con las necesidades de cada momento para no entorpecer el camino de una fase a otra fase. Para poder pasar de una fase a otra fase, tenemos que tener presente algo muy claro, la movilidad debe quedar en los límites y en los parámetros que hemos conseguido al día de hoy. Con ese objetivo, la agrupación de tráfico adaptarán su actuación en los futuros escenarios, sin olvidar que el comportamiento de la mayoría de todos nosotros, de todos los ciudadanos, durante estas semanas de confinamiento ha sido más que correcto. Por último, en esta nueva fase del Sistema Nacional de Protección Civil y relacionado con lo que decía al principio y coordinado a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, se va a mantener en todo el territorio nacional las funciones de apoyo a la población. Quiero destacar el papel, como lo he dicho en otras ocasiones, de las agrupaciones locales de voluntarios, más de 20.000 voluntarios que realizan desde la declaración del estado de alarma una labor fundamental de auxilio a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Además, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias trabaja ya con organizaciones profesionales de psicólogos, también lo habrán oído ya en los últimos días, para lanzar una labor de apoyo psicológico a la población adaptada a las nuevas fases y a la nueva situación de la crisis sanitaria y enfocada evidentemente en garantizar, en reforzar la resiliencia de nuestra sociedad, porque todos tenemos fuerzas cuando el objetivo realmente es importante, como es volver a esa o conseguir una nueva normalidad, pero tenemos que ser conscientes que también estamos gastando, que estáis gastando mucha energía y evidentemente hay que apoyar para seguir manteniendo la necesaria y precisa para poder terminar con esta, llamémosle pesadilla, cuanto antes. y ese trabajo, ese trabajo de protección civil, de los grupos de apoyo psicosocial, son importantes ahora y como son importantes se está realmente trabajando en la cuestión. Insisto en que estamos a punto de iniciar y ayer lo dijo el presidente del gobierno una nueva etapa, etapa compleja, no lo olvidemos, muy difícil y que nos va a exigir a todas y a todos lo mejor de nosotros mismos. Pero tenemos razones para la esperanza, para sentirnos capaces de alcanzar. Evidentemente hasta el día de hoy habéis, hemos todos gastado muchas fuerzas, pero cuando el objetivo y como decía hace medio minuto es tan importante, es tan relevante para todos nosotros, es el futuro nuestro y de los nuestros las fuerzas las vamos a mantener y nos vamos a apoyar los unos a los otros. Muchas gracias. Pasamos, ministro, si les parece al turno de preguntas en un grupo de medios en el que hoy participan El País, Diario Médico, Europa Press, Salamaca 24 horas, El Confidencial, Canal Extremadura Radio, The Arab Defense, la TVG, Información TV, Alicante. Por favor, tengamos abiertos los canales de sonido y comenzamos con El País. Adelante. Hola, buenas tardes, soy Carlos Cuell, El Diario del País. Le quería preguntar al ministro y ya algunas aclaraciones, sabe que después de lo que anunciaron ayer hay muchísimas dudas, mucha gente nos pregunta, una en concreto, las visitas a familiares y amigos, que hay muchas dudas, ¿a partir de qué edad es población de riesgo y no se pueden visitar y cuándo van a empezar a poder hacerse esas visitas? Que hay mucha gente que tiene muchas ganas de poder hacerlo. Luego le quería hacer una pregunta más política, usted insiste, durante mes y medio ha insistido en que hay mucha coordinación, en que todo funciona bien, pero lo que nosotros vemos es otra cosa, lo que vemos es críticas durísimas de las comunidades, hoy hemos visto un pleno muy duro con críticas del PP, de Ciudadanos, de Esquerra, del PNV, que dicen que ustedes no han contado con ellos, que se enteran de todo por la televisión. Yo le quería preguntar en concreto si tan importante es la unidad, se han planteado, han intentado hacer, por ejemplo, una comparecencia conjunta con algunos otros responsables de otros que no sean de este gobierno como hay en otros países y al ministro Marlaska le quería preguntar sobre la reapertura de fronteras. En el documento no queda del todo claro, quería saber cómo está, si tienen realmente planes en algún momento para este verano, después de la fase 3, si están hablando ya con los responsables europeos, si hay algún horizonte que se pueda pensar en una reapertura de fronteras. Muchas gracias, Carlos, por sus preguntas. En concreto, me ha hecho dos preguntas a mí. El plan de transición a la normalidad que ayer dio a conocer el presidente del gobierno es un plan dinámico, no es un plan estático, podría haber sido estático y es un plan dinámico. Fija un horizonte de desescalada, de transición, si las cosas no van como tienen que ir, permite escalar o reescalar en aquellas zonas donde sea necesario y es un plan que fija un horizonte, tres, seis, ocho semanas en una visión optimista, que fija un perímetro, que fija una temporalidad en periodos, en fases y en periodos de quince días. Los aspectos concretos por los que usted me pregunta y qué condiciones podrán visitar a ciertas personas unos determinados colectivos se van a detallar en la correspondiente orden que va a indicar cada una de estas fases y en qué momento y qué territorios pueden avanzar a ellas. Por tanto, me remito a la orden que en su momento, si se dan las condiciones, dictaremos para que ciertos territorios puedan avanzar a esta fase. Respecto a la coordinación a la que usted hacía referencia, bueno, es esencial el tener unidad, lo he dicho en mi primera intervención y especialmente ahora, en la fase de escalada, la unidad que el gobierno ha buscado, busca y seguirá buscando es esencial. Por eso, yo no voy a entrar en ningún tipo de reproche con ninguna, ni comunidad autónoma ni partido político. El plan que presentamos ayer incorpora muchísimos, creo que un 80% es coincidente con las sugerencias y las aportaciones de sus propios planes de escalada que no han hecho a las comunidades autónomas. Es obvio que hay que ir con unos criterios comunes, eso son las fases, y con unos marcadores que indiquen quién puede avanzar y quién no puede avanzar. Entramos juntos y saldremos juntos de esta situación y por tanto, yo no voy a entrar en ningún tipo de reproche con nadie. La unidad es fundamental, lo ha sido siempre. Nosotros tenemos la interlocución muy fluida con las comunidades autónomas. El presidente del gobierno se ha reunido en siete ocasiones con los presidentes de comunidades autónomas y el gobierno va a seguir empeñado en buscar la unidad, especialmente, indigo, en esta fase. Bien, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Ya habéis oído en alguna otra ocasión cómo el elemento de la Unión Europea de Europa es un elemento determinante a la hora también de la estrategia en relación al COVID-19 y en ese ámbito incluido, evidentemente, como principio primordial la salud pública y, en segundo lugar, también la reconstrucción económica y social del conjunto de países de la Unión Europea que necesariamente y de una forma importante nos hemos visto afectados. Pero el primer elemento que es nuestro criterio y nuestro objetivo es la salud pública. Semanalmente y dentro del marco del Consejo JAI nos reunimos vía videoconferencia todos los ministros del Interior y el punto recurrente, como puedes entender claramente, es las fronteras y el necesario control de las fronteras, tanto las exteriores como el control de las fronteras interiores dentro de la propia Unión Europea. En un sentido y en otro va a ir determinante una labor de conjunto, una labor de consumo, vamos a actuar conjuntamente todos los países de la Unión Europea, tenemos un mismo objetivo que es volver a la normalidad a la mayor brevedad posible y garantizar la salud pública del conjunto de los ciudadanos europeos. Semanalmente iremos viendo, iremos observando, igual que tenemos ese proceso de desescalamiento, pues tendremos ese proceso dentro de la Unión Europea y del control de las fronteras exteriores y del control de las fronteras interiores e iremos dando el traslado y conocimiento a toda la sociedad. Ahora es turno de preguntas para Diario Médico. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Laura Gutiérrez de Diario Médico. Tenía algunas preguntas para el ministro Salvador Illa. Quería saber, en primer lugar, teniendo en cuenta la progresiva vuelta a la actividad laboral a los comercios, a la apertura de comercios, si nos puede aclarar si las empresas tienen derecho o no a realizar test a todos sus empleados y, en su caso, si tendrían obligación de comunicar los resultados de esos test al Ministerio de Sanidad. En segundo lugar, quería saber también si nos puede detallar el número de test realizados a sanitarios, porque ellos continúan quejándose de falta de pruebas. Y, finalmente, como le reclamamos todos los periodistas durante todos los días, si nos puede facilitar los datos de fallecidos y de contagios en las residencias de los que dispone el Ministerio desde hace un par de semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Hay una orden del Ministerio de Sanidad que indica que toda organización, bien sea una empresa o cualquier otro tipo de organización que disponga de material de test de diagnóstico, bien sea diagnóstico PCR, bien sea cualquier otro tipo de test de diagnóstico. Uno, lo debe de poner en conocimiento de la comunidad autónoma correspondiente. Dos, debe de atenerse a las indicaciones que le dé la comunidad autónoma. Vamos a tener una única estrategia de diagnóstico, una única estrategia de diagnóstico que va a ser dirigida por la autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma y que, naturalmente, se van a administrar los test de acuerdo con la prescripción médica o bajo prescripción médica. Por tanto, tiene obligación cualquier empresa o organización de todo tipo que disponga de este material de comunicarlo, si no lo ha hecho ya a la autoridad sanitaria competente de cada comunidad autónoma. Dos, no dispongo de los datos del número concreto de test de diagnóstico realizados a profesionales sanitarios. Hay unos protocolos conforme a los cuales se tienen que administrar los test y las comunidades autónomas se tienen ellos. Y tercero, daremos a conocer cuando sean estudiados y hayan sido analizados y tengan la solvencia que queremos que tengan que tener los datos referentes a residencias por lo que usted me pregunta. Es ahora el turno de Europa Press. Adelante, Europa Press. Buenas tardes, ministros. Tenía un par de cuestiones para cada uno. Al ministro Illa, hay bastante preocupación entre los padres que tienen niños en la etapa de primaria y los primeros años de secundaria porque, viendo el plan de desescalada, ven que no van a tener opción de llevar a los niños al colegio en caso de que los dos padres tengan que trabajar y no tengan con quien dejar a los niños. Entonces, quería saber si el gobierno está estudiando, está pensando ofrecerles algún tipo de solución. Y luego, por otro lado, hay 11 empresas españolas que se han organizado en torno a la Asociación Española de Bioempresas que aseguran tener capacidad para duplicar la producción aquí en España de test PCR y también que tienen capacidad de aumentar, bueno, de producir test de anticuerpos. Pero, claro, lo harían si tuvieran la garantía de que el Sistema Nacional de Salud les va a comprar ese material. Quería saber si el Ministerio de Sanidad tiene pensado empezar a hacer compras a estas empresas y por qué no se ha hecho esto antes, en lugar de hacer las compras a fabricantes chinos. Y luego, a Marlaska, no he entendido muy bien su respuesta sobre la reapertura de las fronteras. Me ha parecido entenderle que estarían buscando reabrir las fronteras interiores de forma conjunta en la Unión Europea, pero hoy he escuchado a la Comisión Europea hacer un llamamiento a cada Estado miembro a que reabra sus fronteras interiores lo antes posible para relanzar el turismo. Mi pregunta sería si cuando entremos en la llamada nueva normalidad y ya sea posible los movimientos, los desplazamientos entre las distintas provincias españolas, si será en ese momento cuando España podría abrir la frontera con Portugal y Francia. Y luego, una última cuestión, quería saber si en esta etapa, en esta transición, la política de multas va a ser la misma que hemos visto hasta ahora y si, por ejemplo, aquel que infrinja la norma de no desplazarse a otra provincia, se enfrenta a una multa de unos 1.500 euros. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Entiendo la preocupación de algunos padres por cómo conciliar su actividad laboral con el cuidado de sus hijos e hijas. me remito a las órdenes que en su momento dictaremos para cada una de las fases en que concretaremos todas estas cuestiones. En cualquier caso, sí que le puedo asegurar que todos los mecanismos que faciliten la conciliación y en respuesta a estas cuestiones que usted me plantea en la medida de lo posible serán recogidas y tenidas en cuenta por el Gobierno que tiene una especial sensibilidad en esta materia por la que usted me pregunta. En segundo lugar, el Gobierno ha estado siempre trabajando, no solo interesado, sino trabajando activamente para activar la fabricación nacional, bien sea de equipos de protección individual, bien sea de equipos de ventilación mecánica invasiva, bien sea de test de diagnóstico, PCR o diagnóstico rápido. Es una muy buena noticia la que usted menciona de empresas que se asocian para esto. El Gobierno, de hecho, ya en febrero homologó a cuatro empresas, está trabajando con otras para homologar la producción de test, en este caso, de PCR. En cuanto podamos homologaremos si existan disponibles test de anticuerpos o del tipo que sea para poderlos fabricar en nuestro país y evidentemente si es un producto que está dispuesto y que reúne los requisitos de calidad exigidos en nuestro país, pues nos abasteceremos de él, que es lo que queremos de la producción nacional. Cuando esto no ha sido posible es cuando hemos recurrido a comprar estos productos donde han estado disponibles, muchas veces en China. Muchas gracias, Beatriz, por las preguntas. En referirte en relación a las fronteras exteriores, fronteras interiores y en lo que más hace sindicación las interiores, el criterio de la Comisión Europea evidentemente es restringir los controles de fronteras, pero siempre que sea factible el principio y ellos hicieron un protocolo, un planning desde la propia Comisión, donde se establecía que el primer criterio a tener en cuenta, como no puede ser de otra manera, son criterios científicos, criterios de salud pública. Es decir, cuanto antes, siempre que los criterios de salud pública permitan, evidentemente, quitar los controles en fronteras. Cuando esto acontezca y con trabajos serios como los que se están realizando en el conjunto de países de la Unión Europea para controlar y contener el COVID-19, pues será antes que después. Pero vuelvo a decir, todos somos conscientes y por eso estamos hablando de la necesidad de una reconstrucción social, de una reconstrucción económica. Pero no hay reconstrucción social, no hay reconstrucción económica de ningún sector productivo si primeramente no hemos abordado y solucionado el tema de la salud. Y ese es el principio que nos rige principalmente. En relación a las multas, vuelvo a decir lo que he indicado anteriormente en mi exposición, las multas es una manifestación, la denuncia por hechos de una insolidaridad. Y siempre que la gente sea insolidaria, pues los agentes de las fuerzas y cuerpos pues tendrán que denunciar esos hechos. No es algo que guste y vuelvo a decir que no tiene ningún efecto y por eso no me gusta ni hablar de la palabra multa ni de cantidades en el sentido de recaudatorio. No es recaudatorio. Es una muestra evidentemente de que las fuerzas y cuerpos de seguridad es de su compromiso con la solidaridad que está manifestando la inmensa mayoría de la sociedad. Incluso ahora me dices pues el mismo comportamiento adaptado a las circunstancias. Y vuelvo a decir que estas circunstancias, este plan de desescalamiento que vamos a hacer frente porque hemos, porque ha sido posible por nuestro esfuerzo, nos coge también a todos con muchas fuerzas pero con unas pocas menos que al principio por eso va a exigir más de nosotros y en ese sentido evidentemente habrá que ser muy estricto más cuando hay una política como hemos dicho de asimetrías, es decir, teniendo en consideración que unos determinados territorios pues tienen un control del COVID-19 mayor que otros, es decir, están en un momento más avanzado. Cualquier movilidad ajena a lo que es oportuno y debido puede causar un perjuicio importante en esos ámbitos geográficos. Con lo cual vuelvo a decir que la movilidad ahora y el control de la movilidad interterritorial va a tener también un elemento de una importancia y una relevancia trascendental en términos de garantizar la salud pública y sobre todo en términos de garantizar que vamos a empezar a nuestra nueva normalidad más antes que tarde. Es el turno ahora de Salamanca 24 horas. Adelante. Hola, buenas tardes ministros. Soy Pedro Hernández de Salamanca 24 horas. Tengo dos cuestiones referentes a la desescalada. La primera dirigida al ministro Illa es saber cómo se va a proceder en provincias donde hay bastantes zonas con casos activos mientras que en otras zonas rurales de esas mismas provincias la enfermedad no ha llegado nunca al menos de forma oficial o confirmada por PCR. Ya la consejera de Sanidad aquí de Castilla y León lo ha reclamado y es saber si se va a poder desarrollar esa desescalada de forma diferenciada dentro de las propias provincias o si el mundo rural va a estar condicionado a lo que vaya sucediendo en el mundo urbano. Y luego para el ministro Marlaska era saber si hay algún plan para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado controlen de manera más exhaustiva la movilidad entre provincias una vez vaya y entre comunidades vaya sucediéndose la fase de desescalada. Se acaba de referir usted a la política de sanciones y a mí me gustaría saber si va a haber un incremento en la vigilancia y en los controles en las vías que transitan estos territorios para garantizar la salud pública que el movimiento no se produce y que se van cumpliendo esas asimetrías en la desescalada. Muchas gracias. Muchas gracias Pedro por tu pregunta la unidad de referencia que establece el plan de transición a la nueva normalidad es la provincia o la isla. Ahora bien también el propio plan establece que las comunidades autónomas podrán hacer planteamientos distintos a estos si lo consideran oportuno siempre y cuando se garantice que hay información disponible de esa unidad territorial que eventualmente nos puedan proponer y que se puede garantizar la estanquidad de esa unidad territorial en términos de movilidad es decir que la movilidad se produce en el interior de esa nueva unidad territorial si se cumplen estas condiciones y las comunidades autónomas lo consideran pertinente pueden hacer los planteamientos oportunos que nosotros los vamos a estudiar con todo detalle quiero decir que el plan como he dicho antes es un plan dinámico y es un plan flexible que justamente permite adaptar las soluciones la distinta evolución de las distintas fases que se prevé en el plan a la realidad epidemiológica de cada territorio ahora sí tienen que cumplirse una serie de condiciones nosotros nos parece que la unidad de referencia es la provincia y la isla si hay otros planteamientos si son a relegar los vamos a estudiar y si son compatibles no habrá ningún problema en aplicarlos bien muchas gracias Pedro por la pregunta evidentemente ya tenemos planes ya se están desarrollando los planes necesarios y precisos para adaptar las funciones que conciernen a las fuerzas y cuerpos atendiendo a la realidad que tenemos que afrontar vamos a afrontar el plan de desescalamiento en los términos que ayer expuso el presidente del gobierno que hoy está exponiendo el ministro de sanidad y que todos iremos viendo y observando día a día y las fuerzas y cuerpos adaptan la naturaleza de sus funciones a esas circunstancias con lo cual habla un control específico teniendo en cuenta esos planes y además con una conciencia muy clara que siempre tienen las fuerzas y cuerpos de alcanzar el objetivo y el objetivo es que ese plan tenga éxito y ellos dentro de las funciones que desarrollan coparticipar con el conjunto de instituciones y vuelvo a decir en este caso es muy importante porque ya estamos viendo como decíamos la luz y ahora lo que no nos podemos permitir es volver para atrás y entonces ahora controlar la movilidad en estos momentos después de siete semanas es mucho más importante para seguir avanzando pero a lo dicho hemos adaptado y estamos adaptando los planes de actuación y de control de la movilidad a esas circunstancias y estamos adaptando también el resto de funciones que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad que también son labores humanitarias de protección de la sociedad más vulnerable de garantizar el suministro de los servicios esenciales y también de luchar contra el delito en todas sus facetas siempre adaptándonos a las circunstancias Siguiente turno para El Confidencial adelante El Confidencial Hola qué tal ministros Juan Marromero de El Confidencial yo quería insistir en una pregunta que le han formulado antes sobre los datos de residencias puesto que la orden ministerial es del 4 de abril publicada en el BOE el 4 de abril y aún no sabemos qué ha pasado yo quería preguntarle dado que antes ha dicho que estaban analizando esos datos qué es lo que está ocurriendo con esos datos qué tienen que pulir para que casi tres semanas después no tengamos esos datos completos y desglosados por comunidades autónomas también había un lote de material procedente de China que se ha se ha bloqueado lo han bloqueado las autoridades de China por las críticas que se han dirigido desde ciertos países no específicamente España pero sí desde países occidentales al material defectuoso que viene de China yo quería preguntarle si ya se están haciendo gestiones para desbloquear ese cargamento de material también insistiendo en la pregunta de mi compañero Carlos Cue sobre el asunto de la unidad yo quería preguntarle por qué nos está llamando a la oposición para advertirle de cuáles son los siguientes pasos que se van a dar por ejemplo con la desescalada esta misma mañana se le recriminaba al presidente del gobierno y a los ministros por este asunto por qué no se tienen en cuenta más a la oposición y si temen que en la siguiente prórroga la del estado de alarma solamente cuenten con los síes de la coalición y una última pregunta al ministro Fernando Granamarlasca sobre el tema de la policía de la vigilancia que se va a hacer podemos entender que se va a incrementar el número de efectivos en las calles para controlar que se cumplen las normas durante el proceso de desescalada va a tener que recurrirse incluso al ejército para que efectivamente la ciudadanía se comporte de manera cívica y no haya una extramitación o excesos como observaron el pasado fin de semana con los niños gracias Muchísimas gracias Juanma por tus preguntas en concreto me has dirigido a mí tres preguntas el gobierno ha manifestado siempre en particular el presidente del gobierno pero todo el resto del gabinete una sensibilidad especial por uno de los grupos vulnerables que es las residencias de mayores efectivamente hemos dictado un primer protocolo el 5 de marzo y tres órdenes en el contexto ya del marco del decreto del estado de alarma una de ellas establece unos mecanismos de información que han ido cumpliendo a ritmo desigual las comunidades autónomas en cuanto tengamos esta información disponible no se preocupen la vamos a dar a conocer respecto a los lotes de material efectivamente ha habido no en España en muchos otros países antes mencionaba que los que estamos más afectados por la pandemia somos aquellos países con mayor tráfico de personas en muchos de esos países en casi todos hemos tenido problemas con determinados lotes por eso nosotros hemos puesto tres controles estrictos un primer control de validación del material que compramos a nivel de especificaciones técnicas y de características del producto un segundo control en origen a través de AENOR y un tercer control en destino testeando el material en el Instituto de Seguridad y Salud en el trabajo efectivamente las autoridades chinas han puesto requisitos adicionales hace unos días de restricción que solo se permiten ciertas condiciones del material a países que lo hemos comprado y claro que estamos haciendo gestiones desde el gobierno de España juntamente con otros países para poder trasladar a nuestro país lo más rápidamente posible el material que hemos adquirido y respecto a la unidad pues nosotros vamos a seguir empeñados en buscar la unidad yo quiero insistir una vez más en que es fundamental la unidad el adversario es común el adversario es el COVID-19 la enfermedad ha sido muy importante la unidad hasta ahora juntos entramos con el decreto de alarma y nos ha ido bien del 35% de incremento de casos de nuevos contagiados al 1% que estamos consolidando esta semana y juntos saldremos y para salir juntos en la fase de desescalada cuyo trazo general presentamos ayer es muy importante mantener esta unidad no espere de mí ningún tipo de reproche a nadie en este sentido espere de mí toda la actitud de la que sea capaz para construir esa unidad a la que por cierto ha apelado también constantemente el presidente del gobierno nosotros hemos tenido una relación constante con distintas administraciones del marco institucional español el presidente del gobierno se ha reunido siete veces con los presidentes de comunidades autónomas yo me he reunido 14 veces desde el inicio del estado de alarma de decreto de alarma con los consejeros de salud de las comunidades autónomas ha habido reuniones con la asesoría española de municipios y provincias y ha habido un contacto fluido con el resto de formaciones políticas nosotros estamos por construir unidad es fundamental la unidad en la fase de desescalada no va a haber carreras por haber quien desescala más rápido es fundamental ir con control con prudencia y precaución y con unidad y a esas tres pilares a esos tres arcos va a dedicar el gobierno y este ministro en particular todos sus esfuerzos bien muchas gracias Juanma por la pregunta en relación a la cuestión que me planteas en primer lugar agradecer a todas las fuerzas y cuerpos incluidas evidentemente las autonómicas y locales porque todos los efectivos están desplegados han renunciado todos a sus permisos y todos están en disposición de prestar las funciones que les son encomendadas o que les puedan ser encomendadas en esos términos estarán de servicio los agentes los hombres y mujeres que sean necesarios y precisos vuelvo a decir para garantizar que la norma se cumple pero vuelvo a reiterar la inmensa mayoría de la sociedad española cumple es solidaria son unos pocos insolidarios lo que pasa es que muchas veces la insolidaridad tristemente es muy visible y el domingo se pudo ver en algunos momentos pero vuelvo a decir en momentos muy esporádicos y buena prueba de ello es que a partir del lunes todos hemos podido comprobar y determinar que esos pequeños movimientos un poco desconcertantes para el conjunto de la sociedad ya no han tenido lugar pero vuelvo a decir que serán los que sean precisos y necesarios y adaptaremos las circunstancias pero una cosa tiene que quedar muy clara el estado de alarma no implica restricción y suspensión de derechos todos los derechos que hayan vigentes España es un estado de derecho y en estado de alarma en periodo de estado de alarma sigue siendo un estado de derecho y España no es un estado policial quiero decir estarán los efectivos necesarios y precisos dentro de lo que es un estado de derecho para garantizar algo tan importante en este momento como que las normas de salud pública que garantizan la integridad de todos nosotros se cumplan vamos con canal extremadura radio adelante buenas tardes ministro soy rocío cuervas de canal extremadura radio desde aquí desde extremadura se ha propuesto que este fin de semana las salidas sean por franjas horarias el presidente guillermo fernández bar ha dicho que los mayores de 65 años salieran por la mañana y los niños por la tarde y para los deportistas se propone que salgan a hacer ejercicio entre las 8 y las 9 de la mañana y entre las 9 y las 11 de la noche no sé si el ministerio va a recoger el guante de esta propuesta entiendo además por otra parte que se irá detallando poco a poco ese plan de transición pero es que la mayoría de los ciudadanos hoy se hacen varias preguntas como por ejemplo cuándo podrán visitar a sus familiares especialmente a los más mayores que están en residencias o solos en casa incluso llevan mes y medio sin recibir visitas en qué condiciones habría que hacerlo y con qué medidas de protección y otra duda que nos trasladan mucho los oyentes es si podrán irse de vacaciones a la playa este verano así de sencillo pueden adelantarles una respuesta concreta a la espera de esa orden ministerial y por otro lado el ministro Marlaska quería insistir en la pregunta del compañero Juanma porque es cierto que vimos aunque fueran ocasiones aisladas pues ciertas aglomeraciones y situaciones que vimos en algunas ciudades el pasado domingo por la salida de los niños entonces ha dicho que todos los efectivos van a estar desplegados para garantizar el cumplimiento de las normas pero no sé si se va a contar con el ejercito en las calles como medida de persuasión muchas gracias pues muchas gracias Rocío por tus preguntas en concreto tres la orden que estamos preparando y que daremos a conocer mañana respecto a los de mayo a las condiciones en que se podrán dar paseos hacer actividad física mañana la daremos a conocer estamos estudiando en qué condiciones hay que permitir estos paseos esta actividad física y si procede establecer algún tipo de condicionante nuevo respecto a los paseos de los niños hemos recogido opiniones de varias comunidades autónomas el lunes estuve reunido también con ellas hace dos días mientras se dieron algunas consideraciones la que usted menciona de la junta de Extremadura pero otras comunidades autónomas también lo estamos estudiando y mañana lo daremos a conocer una vez hayamos visto cómo evolucionan las cosas como he dicho antes el plan de transición a la nueva normalidad que presentó ayer el presidente del gobierno establece varias fases es un plan dinámico que tiene flexibilidad que fija un horizonte un perímetro y una temporalidad para cada fase y que se irá concretando en órdenes asociadas que especificaran todas las cuestiones que usted me indica cuando se podrán visitar familiares en qué condiciones a las residencias de la tercera edad con qué tipo de protección por lo tanto en su momento lo iremos haciendo es muy importante este gradualismo que se establece el plan que hemos dado a conocer para que todo el mundo tenga un horizonte ¿qué horizonte? el horizonte de que si las cosas van todas muy bien en ocho semanas alcanzaremos esta normalidad en la cual ya también indicaremos si es posible ir a la playa y en qué condiciones pero es muy importante actuar con control con precaución con mucha cautela y de forma muy coordinada como he dicho antes por tanto vamos a ir paso por paso todavía el virus está entre nosotros no hemos de perderle el respeto y hemos de actuar insisto con la máxima cautela muchas gracias Rocío por la pregunta perdona que vuelva a reiterar lo dicho tenemos los medios personales y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley digo que he percibido en tu pregunta como si esa situación que has empezado diciendo que eran circunstancias aisladas como todos pudimos comprobar se hubieran mantenido o hubieran sido generalizadas y mantenidas en el tiempo y que hubiera sido necesario adoptar medidas extraordinarias o excepcionales hemos podido comprobar vuelvo a decir que son circunstancias o momentos aislados consecuencia quizá de esas siete semanas de aislamiento y en unos sitios y en unos lugares muy concretos que han sido evaluados y donde lo importante aparte vuelvo a decir de hacer cumplir la ley era también el elemento pedagógico imprescindible en ese primer momento o en uno de los primeros momentos de alivio pero vuelvo a decir que el hecho de que la inmensa mayoría de los españoles cumplan la ley y seamos todos solidarios es que implica que el elemento coercitivo más importante en España es la ley Tevega pregunta ahora adelante Tevega ¿Qué tal? Buenas tardes ministros acaba de decir el ministro de Sanidad Salvador y ya insistir en que la unidad de referencia territorial es la provincia pero en determinadas condiciones podría ser otra el planteamiento que hace Galicia es que la unidad territorial sea el área sanitaria no sé si se dan las condiciones para que el tránsito hacia la nueva normalidad en Galicia sea no la provincia sino el área sanitaria el presidente Feijóo que acaba de comparecer en rueda de prensa ya anunció que va a pedir una modificación de ese plan de desescalada no sé si ven margen para poder introducir modificaciones y también les quería preguntar cómo se va a producir el examen la evaluación de los diferentes territorios para ir decidiendo qué territorios pueden ir pasando qué provincias pueden ir superando las diferentes fases y con qué antialación van a recibir esa información los sectores afectados si van a tener además algún protocolo especial para adaptarse a esa nueva realidad y poder prestar el servicio en condiciones de seguridad gracias muchas gracias luis ya he dicho antes que la unidad de referencia territorial para la desescalada es la provincia de la isla pero también he dicho que si hay comunidades autónomas que tienen planteamientos distintos y que son planteamientos sustentados por un razonamiento técnico y que cumple con los criterios que nosotros exigimos a las unidades territoriales para el plan de desescalado de transición no habrá inconveniente en tomarlo en consideración me consta porque así me lo ha trasladado el propio consejero de la Junta de Galicia que ellos tienen un planteamiento distinto vamos a ver que nos lo formulen vamos a ver estudiarlo si cumple con los criterios y requisitos exigidos y si es así pues no tendremos ningún inconveniente en tomarlo en consideración lo mismo le digo respecto a consideraciones que pueda haber en alguna cuestión del plan es decir el plan es flexible permite también mediante órdenes del Ministerio de Sanidad introducir consideraciones específicas respecto a las fases nosotros todo lo que sea enriquecer el plan mediante aportaciones serán bienvenidas y van a ser como siempre ha sido van a ser estudiadas por nuestros técnicos por nuestros expertos y van a ser valoradas y si es el caso tomadas en consideración con respecto al mecanismo concreto en que se va a producir el examen la valoración la decisión de si procede o no cambiar de fase y en que condiciones y con que tiempos esto va a ser mediante una orden del Ministerio de Sanidad como ya he explicado hay órdenes asociadas a las distintas fases y evoluciones del plan y justamente una de las primeras órdenes en las que estamos trabajando es una orden que le he llamado yo de procedimiento que va a indicar aquellos aspectos que van a presidir esta toma de decisiones para que todo el mundo los conozca el plan en sí mismo ya ofrece un horizonte por tanto ya los distintos sectores empresariales es verdad que no pueden tener la certeza de que el territorio en que están enclavados o actividad empresarial detenga o no las condiciones pero sí que tienen en un horizonte ideal en un horizonte en que todo fuera muy bien veremos si se produce o no ojalá sea así pero no tenemos insisto la seguridad de que sea así ojalá sea así ya tienen un horizonte de con qué gradualismo el gobierno está planteando esta fase de transición y de desescalar y por tanto ya pueden tomar algunas medidas de hecho muchos de ellos casi todos los sectores por no decir todos han tomado ya medidas para prepararse adaptando sus procesos de negocio sus condiciones laborales sus condiciones de trabajo a esta nueva normalidad a la que llegaremos si todo va bien en algún momento del mes de julio finalizamos con las preguntas de TV Alicante información TV Alicante adelante sí soy Maroncina de información televisión de Alicante mi primera pregunta es para el ministro Salvador Illa pues la consellera de sanidad de la comunidad valenciana Ana Barceló ha anunciado que pedirá que la desescalada aquí en nuestro territorio sea por departamentos sanitarios y no por provincias para atender a otros criterios como movilidad económicos es una propuesta que usted entiende que el ministerio de sanidad podrá aceptar y luego por otra parte los hosteleros de la provincia de Alicante han tachado de catastróficas estas medidas para el sector piden disponer de EPIs y geles de hidrogeles para que los establecimientos puedan retomar su actividad el 4 de mayo ¿atenderán esta petición? Gracias Mar por tus dos preguntas respecto a la unidad territorial que propone la comunidad valenciana usted se ha referido al departamento sanitario le respondo lo mismo que ha respondido a su compañera de TVG nosotros fijamos como unidad de referencia la provincia o la isla pero estamos abiertos a otro tipo de planteamientos si cumplen con los criterios que son necesarios para efectuar con todas las garantías toda la precaución el proceso de transición a la nueva normalidad es decir garantía de un perímetro que garantice que la movilidad no se produce fuera de este perímetro y una información epidemiológica sanitaria económica que esté referenciada a la en cuestión vamos a estudiar la propuesta que nos hagan y en su momento valoraremos si puede ser aceptado o no puede ser aceptada respecto a la manifestación del sector de la austeridad de Alicante no conozco la petición concreta que hacen el plan que hemos presentado establece un horizonte para este sector económico y creemos que es un horizonte razonable todos tenemos que entender que el proceso de transición a la nueva normalidad queda sometido a los criterios de salud pública lo que no podemos hacer es poner en riesgo bajo ningún concepto lo que hemos conseguido entre todos que es doblegar estar doblegando la curva por eso podemos pasar a la segunda etapa yo he dicho que el criterio de precaución y de cautela va a seguir presidiendo esta etapa de desescalado por tanto no lo vamos a poner en riesgo yo entiendo que esto exige sacrificios a todo el conjunto de sectores económicos a los españoles pero hay que hacerlo con gradualismo con mucha prudencia por etapas de 14 días para ir evaluando como estas medidas de desescalado impactan en la evolución de la epidemia y teniendo también conciencia a todos de que si las cosas no evolucionan como está previsto pues tendremos tener que frenar y eventualmente reescalar eso tiene que quedar tenemos que tenerlo claro entre todos y que no valen las carreras a ver quien desescala más rápido hay que hacer las cosas con precaución con control con unidad entre todos respecto a los equipos de protección individual los sectores productivos hace ya muchas semanas que están haciendo esfuerzos para adaptar las condiciones concretas de su actividad empresarial a la nueva normalidad y muchos de ellos estoy seguro también que el sector que usted menciona pues está haciendo esfuerzos para proveerse de aquellos materiales de protección o de aquellas adaptaciones a sus procesos de producción o de prestación de su servicio de su actividad empresarial a las condiciones que exija la nueva normalidad a la que todos nos encaminamos y que todos ya conocemos que exige una distancia interpersonal determinada un lavado frecuente de manos una higienización y una limpieza muy exhaustiva de los espacios privados y públicos todo eso todos los sectores de comercio lo sabemos todos lo conocemos todos están haciendo esfuerzos como estoy seguro que también hace el sector de la hostelería de Alicante finaliza aquí esta comparecencia del ministro de Sanidad Salvador Illa y del ministro del Interior Fernando Grande Marlasca muchas gracias a ambos y gracias a los medios participantes muchas gracias 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 a todos